Hola amigos de Planeta 2013, aquí Ayurveda en tu vida con Gabriela Wals, una servidora, y Matalli Ayurveda, como todos los martes. En esta ocasión vamos a tener una invitada especial, también es tokaya mía, Gabriela Meneses. Ella es, ahora sí que ha estado conmigo como paciente, como alumna, tanto en cursos de teoría y de cocina ayurvédica. Y bueno, ella escuchó de todo esto de Ayurveda por su formación de yoga, que ahorita nos va a platicar. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, gracias, Gabi. Aquí. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Y bueno, yo la invité para que saliéramos un poco de todo lo que es esta teoría que venimos dando como clase con clase, semana con semana, y aunque tenemos otros invitados de repente, pues el chiste es que conozcamos otros puntos de vista, y ya no tanto como de maestros educadores, sino ahora ella nos va a compartir su experiencia desde el proceso como paciente, incluso ya estando como paciente conmigo en tratamiento de desintoxicación de panchacarma, que fue hace, ¿qué? Dos años hace. Se metió a estudiar en la escuela de Ayurveda aquí en México con un maestro que también fue mío, con el doctor Marcos, y se echó el diplomado de Ayurveda. Y ahorita, pues aquí, viene a compartir, continúa con los estudios. Ahí estamos como que tratando de hacer cositas, y pues bueno, Gabi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, y sobre todo este mundo apasionante que es Ayurveda, el compartir mi experiencia de cómo conocí a Ayurveda y cómo ha cambiado mi vida desde que inicié con todo el proceso, ¿no? Y sobre todo cuando hice el panchacarma, cómo se dio el cambio en mi vida a partir de ese momento. Bueno, entonces vamos a empezar con partes, porque ya como que nos mencionó dos palabras muy importantes para mí. ¿Por qué dices de Ayurveda apasionante? Digo, yo lo digo y a mí sí me vuelve loca y estoy casada con Ayurveda y lo que sea, pero bueno, llevo más tiempo. Digo, tú, Jaco, lo viviste como apasionante tanto como alumna, como vivirlo en un tratamiento y todo. ¿Por qué puedes decir que es apasionante Ayurveda? Primero porque fue el punto donde me permitió conocerme a mí misma, el entender y saber cómo funciona mi cuerpo y cómo las emociones influyen en todo. Y Ayurveda me permitió conocerme a mí misma y apasionante porque cada vez que sé un poco más, quiero saber más, más, más de cómo funciona, cómo se comporta, hasta cómo un alimento puede influir en nuestro día, ¿no? La parte de la alimentación, el tener que fijarme desde cómo amanezco, de cómo está el día, el horario, el clima, la estación. Son cosas que en ningún momento me había puesto a pensar desde que conocí a Ayurveda, pues es estar en observación en todo momento, ¿no? Desde mi lengua hasta el día, el clima, la hora. Que es el, como dices, ¿no? Tanto en yoga y Ayurveda que van juntos, ahora sí que son hermanos, es el conocerte y escucharte a ti mismo. Estar en el presente, en el aquí y en el ahora y no estar pensando en otra cosa, cuando te está sucediendo otra cosa y estás tratando de arreglar un problema del futuro o del pasado, que ya fue del pasado y el presente como que lo dejas ir y no sabes ni siquiera qué está pasando. Claro, es tomar esa conciencia de ese presente, el ser consciente de lo que le pasa a tu cuerpo y todo tu entorno. A ver, entonces, ¿qué fue lo que sucedió primero? ¿Cómo te enteraste de Ayurveda? Primero inicié estando yo en una situación de, a veces creo que de desesperanza, de tristeza, encontré un curso de yoga kundalini y ahí en un módulo, en esa formación... O sea, tienes la certificación de yoga kundalini. No, nada más se fue al taller. Ah, ok. Fue un taller que yo hice, que duró seis meses, pero ahí fue donde conocí a Ayurveda. Tuvimos todo un módulo y me empezó a interesar porque veía las características de los doshas y pues me identificaba, ¿no?, con algunos. Sin embargo, pues pasó un tiempo y lo dejé, ¿no? Pasó y no me interesó más hasta que recordando en un programa de televisión fue donde tocaron el tema sobre la medicina alternativa y fue Ayurveda y fue donde te conocí, te vi. Ahí estuve. Y de todas formas, si quieren, pueden entrar todavía en la página de YouTube en Diálogos de Confianza en el 2016. Y eso sé porque una paciente me acaba de contactar, de ahí no me acordaba. Entonces, ahí fue donde me llamó más la atención y pues yo recordaba que yo ya había tenido como un acercamiento a Ayurveda. Ajá. Y fue ahí donde me interesó. Fui a la consulta y después encontré la formación del diplomado de yoga con el doctor Marcus. ¿De yoga? De Ayurveda, de Ayurveda y ya. Me empezó a interesar cada vez más. Pero aparte, bueno, yo porque sé tu vida, antes de empezar la formación, cuando empezaste formación, tú ya te habías hecho tu pancha karma conmigo. Ah, sí. O sea, cuando tú ya llegaste a Ayurveda como que te empezaron a caer más veintes a lo mejor de cómo funcionó todo tu tratamiento. Claro, yo por un desequilibrio que ahora sé que tenía, busqué el sentirme bien y fue cuando encontré, te encontré, ¿no? Y me hice el tratamiento de pancha karma y pues de ahí cambió todo. Por eso quise estudiarlo para poder entender mejor cuál era el proceso y poder estar en equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio todos los días. ¿Y has logrado encontrar ese equilibrio todos los días? Claro, sí lo he encontrado. Yo creo que tenemos obstáculos a veces que hay que ir reconociendo y que Ayurveda nos ayuda, ¿no? A buscar ese equilibrio todos los días. Y que es una lucha constante de someternos a, bueno, no de someternos, sino a tomar esos hábitos que Ayurveda nos dice. ¿Esos hábitos te han costado trabajo? ¿Al principio? O sea, por ejemplo, vamos a ir a un punto importante que toda la gente generalmente luego te dicen, ¿qué? Levantarte antes de las seis de la mañana o a las seis de la mañana. ¿Te ha costado trabajo? No, no, porque, bueno, yo siempre he sido como matutina. Levanto temprano y me trato de acostar temprano. Pero ese no fue un obstáculo, sino yo creo que hay algunas otras cosas. Por ejemplo, el cepillado del cuerpo, ¿no? Hay días que sí me levanto y digo, hoy no lo quiero hacer o me da flojera. Pero cuando veo los beneficios o vi los beneficios, pues ya no lo veo como una obligación, sino algo que le ayuda a mi cuerpo. O sea, por ejemplo, ahorita tú, después de que ya aprendiste que tienes que hacer como una rutina que te ayuda a ti, ¿qué es tu rutina? Algo que digas, esto me puedo levantar y aunque si hoy me da flojera rasparme el cuerpo, no me raspo el cuerpo. Pero algo que digas, ¿siempre hago que hayas adquirido de Ayurveda? El raspado de lengua. Es como algo que ya no vivo sin eso, ¿no? O sea, viajo y siempre llevo mi raspalenguas, el aceite. O sea, yo antes usaba, padecí mucho de la piel y ahora mi masaje diario tampoco lo dejo. O sea, diario te pones, ese sí, diario te pones el aceite. Sí. Antes del baño. Sí, 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 antes de mi práctica igual de yoga, este, mi, mi masaje nunca me falta. O sea, ¿te pones el aceite y haces tu práctica de yoga? Después. Por eso, pero no te bañas antes, te bañas antes de hacer tu práctica de yoga o después, o sea, haces tu práctica de yoga con tu aceite. Sí. Que es algo que exactamente mucha gente dice, es que necesito tres horas para poder acabar toda mi rutina. No, o sea, puedes ir combinando y mientras estás haciendo, a lo mejor hay personas que tienen que hacer gárgaras, buches o esto, puedes ir haciendo otras actividades. Entonces, aquí puedes tener tu aceite y estás haciendo tu práctica de yoga. Sí. Y la práctica de yoga la haces en tu casa. Sí. Y es una rutina de... Veinte minutos. Exactamente, es otra parte que yo quería mencionar y que eso lo vamos a hablar en otro programa es, el hacer una práctica de yoga no quiere decir que tengas que hacer una hora de clase. Si tienes la facilidad, a lo mejor, de ir a algún lugar y no sabes, pues es perfecto y mucho mejor. Pero si no, no hay pretexto. Hay unas rutinas que, bueno, no sé si toda la gente sepa, pero los que saben de yoga está lo que es Surya Namaskar, que es el saludo a sol. Con que tú hagas tres series completas que vendrían siendo por pierna, o sea, en total son seis. Con eso tienes una rutina completa de Ayurveda porque además trabajas todo, equilibras desde los doshas, equilibras los chakras porque con cada postura vas trabajando un diferente chakra. Y con eso tienes para estirar, exprimir, torcer y hacerle todo lo que necesitas hacerle al cuerpo. Claro, y tomar energía para iniciar el día. Entonces, realmente en su casa, por eso es importante y no es porque nosotros queramos ir molestando a la gente. Si te duermes temprano, obviamente te vas a despertar temprano y no significa que el despertarte temprano tengas insomnio. Simplemente ya dormiste lo que tenías que dormir, tu cuerpo ya está reparado, se siente bien, te puedes levantar, le ganas tiempo al tiempo, al día, y haces tu rutina y 20 minutos no necesitan hacer una hora de ejercicio. Si sales de viaje, justamente levantas y lo que haces, concha, haces unos estiramientos de 20 minutos. Yo tengo un hermano, él nunca ha ido al gimnasio, sí corre, sí le gusta correr, pero por ejemplo, él es de, puede estar hablando contigo, por ejemplo, desayunas y de repente se para y lo ves en el suelo y lo que hace son sus lagartijas, lagartijas o abdominales. Y no es que esté flaquillo, está bien de cuerpo y todo, pero eso es lo que ha hecho toda su vida. Entonces, puedes estar platicando con él y de repente se echa clavado como lagartija y empiezas a hacer sus lagartijas, que es lo mismo aquí, digo, no es que hagas una lagartija, haces chaturanga, pero prácticamente estás haciendo algo por tu cuerpo. Un movimiento y mínimo unos estiramientos matutinos, un precalentamiento para iniciar el día nos ayuda muchísimo. También otra de las rutinas que no he dejado es el oil pulling, porque pues me ha ayudado muchísimo en la parte de las encías. Yo padecía mucho de encías sangrantes y eso me ayuda bastante. El oil pulling, que también ya lo hemos visto y lo vamos a ver pronto otra vez como rutina para refrescar y acordarnos siempre de todo lo que tenemos que hacer, es para gente que tiene un fuego, un dosha de pita elevado. Aquí lo vaciado que yo me acuerdo de ti es que tú llegaste conmigo con un diagnóstico de desequilibrio en vata, aunque por tu desequilibrio tan fuerte en vata, llegaste a pensar y hasta cuando contestas cuestionarios, que tu constitución era de vata. Sí. ¿No? Cuando en realidad había otros puntos que a nivel de mente, a nivel de digestión, eran más de pita que de un vata. Entonces, simplemente unas encías que sangran constantemente, es un exceso de fuego que yo tengo que estar equilibrando en el cuerpo, ¿y eso lo hace siempre? ¿Tus garras? No, no, porque cuando se me calma el sangrado y me cepillo los dientes y ya no tengo sangrado, lo dejo. O sea, lo utilizas cuando en caso de como cura, como una medicina. Claro. Aquí lo ocupas. Y ahorita hablando de medicina, ¿tú Ayurveda como cómo lo ves? ¿Como algo, como un estilo de vida que lo puedes manejar día con día? ¿Como algo preventivo en cuanto a enfermedades o como algo curativo? Pues en todos los aspectos, es un estilo de vida que te permite prevenir muchas enfermedades y curativo, porque pues a mí me ha curado de la senusitis, de todos los problemas de respiración, porque yo padecía mucho de la piel y de la respiración y pues ahora son pocas las veces cuando yo tengo un resfriado o cuando me llego a enfermar de la garganta, cuando mi tendencia era estar enferma mínimo cuatro veces al año o cinco veces al año de enfermedades respiratorias. Entonces ahora pues lo veo como curativo, preventivo. Y por ejemplo, ahorita que tú dices, te enfermabas cuatro veces al año, ¿qué has hecho aquí como tip? Digo, tú también sabes perfectamente que Ayurveda no es algo general que diga, eh, estás enfermo, todos tomen té de cúrcuma y jengibre. Que hay cosas que sí se pueden manejar ampliamente y recomendar de esta forma, aunque tienes que saber hasta dónde para no llegar a un desequilibrio. Tú por ejemplo, en esta parte de bronquios, vías respiratorias, ¿qué es lo que has hecho o qué has visto que has hecho que te ha ayudado exactamente al control de estas vías respiratorias, de estas senusitis? Eh, primero pues la limpieza nasal, entre el neti y lo combino con asia para la lubricación, o sea, me ha ayudado muchísimo. El tomar el té de jengibre con limón, cúrcuma, miel. ¿Lo tomas todos los días o lo vas tomando por temporadas? No, no, por temporadas nada más. Sí, porque aparte ya es pita y si toma mucho jengibre o lo que sea, te disparas mucho tú. Dentro de los alimentos, pues la preparación del kichari, el hacer a veces una monodieta de kichari, me ayuda para limpiarme. Exactamente, hace 15 días creo que les hablaba de la monodieta de kichari, y más ahorita saliendo de esta época de diciembre, que hay más desequilibrios, que yo les comentaba en esa ocasión aquí en el programa, que cuando ya llega enero, febrero, y llega todo ese acumulo de subí de peso, o me siento más cansado, más letargado, no es tanto por lo que hiciste en esa fecha de diciembre, sino también viene acumulado de todo lo que hicimos durante el año y lo que no hicimos, claro que llega diciembre, ahora sí que ya se desborda la olla, ya hacemos todo lo que queramos y le echamos la culpa a las fiestas decembrinas, cuando el programa no vino nada más de ese mes, de esos 15 días un mes, sino viene de 11 meses antes. Pero bueno, igual aquí Ayurveda es esa parte que te hace consciente, ahora en las fiestas de Navidad, pues yo me di cuenta que uno elige, que si sabes que te va a hacer daño, y dices, no, porque ya estoy consciente de mi cuerpo, y sé que me va a lo mejor a inflamar, me voy a extriñir, o me va a dar diarrea, o no sé, muchas cosas, ¿no?, que nos pasan con tener esos excesos, entonces es cuando ahí igual entra Ayurveda, ¿no?, en la mente, que dices, yo elijo estar bien, entonces pues lo evito, o a lo mejor hasta consumo menos. Que Ayurveda, aparte, ya también lo habíamos dicho en otras clases, ¿de dónde viene la raíz de la enfermedad exactamente? Es por ese mal control, mal sentido de que no sabemos controlar nuestros sentidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te gusta un helado, y aunque sepas que te va a hacer daño, porque una, después de que comes el helado, te sientes pesada. Como traes ese equilibrio de bata, a lo mejor te da frío, pero en el momento por cubrir esa ansiedad a nivel sensorial de que, ay, sabe rico, o lo que quieras, te lo comes. Y después viene como que el remordimiento de conciencia, pero lo que te hace Ayurveda y lo que te hace concientizar, como dice Gaby exactamente, es saber que eso que te estás comiendo te va a hacer daño. A lo mejor te puedes comer una bolita y ya también sabes en qué horarios o cómo comértelo, ¿no? O sea, no te vas a comer el helado a lo mejor a las 12 de la noche, pero si el día está medio asoleadito, pues te lo tomas a mediodía. O sea, haces conciencia, como dijiste, de cuándo, cómo, dónde, o ya sabes que a lo mejor hay un remedio y sabes cómo manejar. Ahora sí que tú manipulas esa necesidad o esa acción en lugar de que esa sensación de querer satisfacer y llegar a un desequilibrio te gane a ti, te domine. Que eso viene de claridad mental, que es una de las gunas de Ayurveda, lo que es claro y lo que es oscuro, obstruzo. Lo claro te permite ver que efectivamente eso te va a hacer daño y no me quiero sentir mal, yo me siento bien como estoy, no me gusta estar inflamado, no me gusta estar con gases, no me gusta estar estreñido y lo evitas hacer. Claro. ¿No? Y bueno, una satisfacción que este año que pasó, o bueno, más bien ya iniciando este año es de que, pues cuando te subes a la báscula, me pasó que, yo dije, no, a lo mejor subí dos, tres kilos, como antes, y al contrario, no, me mantuve, solo subí gramos, entonces dije, bueno, mi conocimiento de Ayurveda ha servido para no tener ese desequilibrio y no aumentar tanto de peso. La comida se te ha hecho un problema, digo, ahorita tú ya sabes qué alimentos te convienen y qué alimentos no te convienen de acuerdo a tu constitución, y ahorita tú dijiste, es levantarme y saber cómo amanecí hoy, qué se me antoja o qué no se me antoja y todo, ¿tú sigues esa parte o tú ya sabes más o menos de tu alimentación qué te conviene, qué haces o cómo decides? Sí, yo trato de cocinar mis alimentos y a veces hasta cargarlos, pero pues hay días como todo, el trabajo, las actividades que no me permiten el tener el tiempo para cocinar, pero pues si ya sé que hace frío y voy a ir a un restaurante donde pueda tener la elección de comer algo caliente o las verduras cocidas y no crudas, lo hago, o sea, yo creo que ya cuando sabemos nuestra constitución o los alimentos que nos van, pues ya sabemos elegir, entonces no se me ha hecho complicado, al principio la verdad es de que sí se me hacía difícil como esa elección, ¿no? porque vivimos más los que vivimos en esta ciudad, hay veces nos cerramos que no tenemos opción, pero cuando tú revisas el menú siempre hay una opción saludable que te permite llevar ese estilo de vida. Exactamente, ahora Gaby, cuéntanos, por ejemplo, ahorita dijiste que con pancha karma, que les recuerdo que es el método de desintoxicación en Ayurveda, pancha 5, karma, acciones, son 5 terapias diferentes, ya le habíamos dicho que vendría siendo lo que es la nasia, que ya lo hace, que es la aplicación de gotas medicadas en la nariz y esa va a trabajar todo lo que es la desintoxicación de la cara, habíamos dicho que existe un Vamana, todo es medicado, o sea, no es de que ustedes lo hagan en su casa por su cuenta, es medicado, lleva unas dosis especiales de acuerdo a la persona, tenemos un Vamana que es un vómito, no es aplicable para todas las personas sino para las personas que tienen más flema e incluso tú que venías con vías respiratorias no hubo necesidad de aplicarte un Vamana. Después tenemos un Virechana que es la purgación para eliminar todo lo que es el exceso del fuego en el estómago, que sí lo tuviste, tuviste, tuvimos que más los bastis que son los enemas para hidratar el colon porque si no me equivoco eras estreñida, bueno, era variable, es variable el caso, entonces tenemos que empezar a hidratar y bueno, todos los masajes que hubo con anterioridad. ¿Qué sientes, qué cambios hubo después? Bueno, obviamente para también comentar todo, su tratamiento duró un mes de los cuales empiezas con la primera parte de la lubricación tomando el gui. Sí, ahí yo... ¿Qué experiencia tienes con el gui? Porque toda la gente cuando le dices hay que tomar gui hay unos que te dicen es que sabe, bueno, huele rico, pero ¿y tengo que tomar todo eso? Sí, también se me hizo difícil pero yo vi el cambio de que ni siquiera me daba cuenta si me daba hambre o no, entonces con el gui me reguló y saber qué sensación en verdad se siente cuando tienes hambre porque pues luego comía por comer en horarios que no eran los adecuados y con el gui me ayudó a regular el horario en el que debía de sentir hambre. que es lo que les habíamos comentado también que el gui a pesar de que es una mantequilla clarificada que es grasa es una grasa buena lo que va a hacer es el combustible es el carbón que vamos a meterle al cuerpo para que exista combustión y exista ese fuego si está muy elevado no los va a controlar y lo va a bajar si está muy bajo no los va a elevar y si está bien no los va a mantener y incluso lo va lo va a intensificar pero de una forma óptima para que el cuerpo tenga la sensación de decir tengo hambre puedas comer el fuego esté preparado y puedas comer y no cause toxina a lo que estás comiendo porque no se no se asimila entonces y así como ayuda a problemas de colesterol ayuda a aclarar tener más claridad sobre la mente es no sé si tú sentiste la piel exactamente la oleación que habíamos dicho aunque yo me ponga aceite por adentro hay gente que todavía está muy seca por adentro entonces el que yo me ponga aceite afuera la aplicación del masaje muchas veces no es suficiente hasta que yo empiezo a hidratar todo ese colon todo ese intestino que es lo que realmente va a causar y bueno todos los órganos al ser tomado el guí me va a empezar a dar esa hidratación de adentro hacia afuera entonces sí yo siempre he padecido de piel reseca cuando empecé a incluirlo en mis alimentos y las tomas al principio luego luego se vio el cambio las uñas también en el piel en el cabello también exactamente porque acuérdense que de todas formas si por adentro estamos secos hasta los mismos huesos no sé si te tronaban los huesos o algo sí también me tronaban muchísimo ahora ya ha disminuido pero sí me ayudó también empieza a lubricar empieza a cubrir esos poros que existen en el hueso y como uñas y cabello es un ahora sí que un desecho de cuando se forma el tejido el ashti datu que es el de huesos obviamente va a mejorar la calidad de uñas y cabello que realmente para el cuerpo es un desperdicio pero para nosotros es algo de vanidad que la uña pintadita el cabello bonito brilloso todo esto viene de la parte interna de tu cuerpo y cómo esté de tu hidratación entonces aquí el gui sí es como algo como si fuera una medicina también un té de jengibre es nuestra cucharada de aceite es muy buena para empezar a hidratar internamente todos esos órganos que se van resecando por el estilo de vida tan apresurado que muchas veces llevamos ¿sigues tomando gui? en ocasiones cuando veo que mi piel va a estar muy reseca cuando mi sentir esa hambre cuando no siento hambre o cuando me doy cuenta que estoy un poco desequilibrada sí lo incluyo y de todas son más cocinas con gui sí ¿ocupas otro aceite para cocinar o ya? depende sí de lo que cocine pero la mayoría de las cosas las cocino con gui depende de lo que cocines depende de qué digo hay que ser más falso porque la gente también va a preguntar bueno depende de qué que no cocino o qué si cocinas con gui este pues por ejemplo todos los quichadis sí los cocino con gui pero luego de repente cuando hago a lo mejor unos espárragos medio salteados pues incluyo el de olivo o sea yo lo combino pero si tú ya cociniste espárragos en las clases de cocina con gui pero no todo o sea sí lo incluyo más ahora el uso de ahorita que estamos ya en la comida el uso de especias ¿lo utilizas? no muchísimo ya es como se ha vuelto parte de de mi vida el comino que es el principal y siento la diferencia entre la digestión y la la parte igual de hacer los tés o sea si es el de comino y nojo y cilantro la semilla de cilantro sí ya es como de esas cosas adictivas que sabes lo que produce ¿y ese té por ejemplo lo consumes diario después de tus comidas como agua de uso o cuando sientes que comiste algo que te va a caer pesado y lo consumes? sí trato de tener un consumo constante pero más cuando me siento muy inflamada ya sé que es el té que me ayuda y lo incluyo sí acuérdense que ese incluso en inglés se abrevia con las siglas CCH que es Comin Coriander and Fennel que es comino cilantro en ojo así lo pueden encontrar en muchos lugares y la verdad la gente luego dice es que el comino me choca y cocinado el sabor del comino es muy diferente cuando lo haces en el té realmente pasa como por desapercibido un té muy ligerito y hasta predomina más bien como que el sabor del hinojo que es más dulcecito y suave y el cilantro que también en semilla cuando cocinas es fuerte que a mucha gente es muy aromático en el té es totalmente suavecito sí yo creo que igual es como educar al paladar porque yo en ocasiones he compartido los platillos y de repente sí me dicen es que el sabor es muy fuerte pero el estar en constante hacer bueno probando cosas que lleven las especies te acostumbras y luego ya hasta te hacen falta aparte acuérdense como dice el proverbio hay un proverbio en Ayurveda que dice cuando la dieta es correcta la medicina no se necesita y en cambio de todas formas tú puedes estar tomando medicina y si no llevas una dieta adecuada no va a servir para nada la medicina y esto a nivel tanto Ayurvédico como a nivel de alopatía muchas veces cuando los niños cuando hay enfermedades de vías respiratorias con flema te mandan un antibiótico y si eres de las personas que consume leche lácteos la gente sigue consumiendo esto esta este pues este tipo de alimentos y la flema se va a seguir produciendo entonces cuando la alimentación es correcta no hay necesidad de medicina que en este caso de todas formas nuestra medicina en Ayurveda son las mismas especies yo le digo a mis pacientes y no sé si te lo dije a ti tu medicina va a ser en vez de que vayas a la farmacia vas enfrente en el pasillo de las especies te pones enfrente y vas a conseguir las especies y hasta tú me dijiste ahorita vas a ir a comprar compras a granel tienes para siempre no hay pretexto porque ya te hace falta el tecito y luego le vas cambiando con diferentes tecitos que el chai o incluso la leche dorada la leche dorada me ha ayudado mucho para la parte de los problemas de dormir que tenía que la incluyo en las noches y pues es a veces un remedio mágico que me ayuda a tener un sueño profundo y sentirme súper descansada para estar pues con toda la energía al día siguiente pero es que mágico no mágico es algo que va con no lo queremos creer y pensamos que una pastilla unas gotitas de todo lo que te mandan ahorita los doctores por cualquier cosa va a ser mágico cuando realmente como dices leche ok hay gente que no quiere consumir leche por muchas cosas que hay hasta tú te lo haces con leche de vaca o con de ajonjolí de almendras o de ajonjolí entonces ahí está el caso el chiste es de como siempre hemos dicho que se debe comer en la noche tomar en la noche algo que sea calientito entonces la leche independientemente sea de vaca de búfalo ahora que sí que de almendra no es la que quieran es caliente le pones el cúrcuma el cúrcuma la nuez moscada moscada pimienta el gui canela le pones canela y le pueden poner cardamomo si ponen cardamomo por ejemplo y nuez moscada es lo que se llama una masala chai que también es efectivísima para los problemas de insomnio y lo vas tomando y hay gente que dependiendo que tan sensible y si no están acostumbrados a tomar tanto medicamentos desde la primera noche es que me pasó y dormí profundamente ni me paré al baño y dormí como gelito y eso es hacer un hábito realmente es con eso y al ser caliente y tener todas las especies te causa esa sensación de saciedad que ya ni siquiera se te antoja comerte la quesadilla o el pan o lo que sea no, claro y yo creo que una ventaja de saber bueno todos estos tips de Ayurveda que hay que tener todo a la mano porque luego por eso nos da flojera y no lo hacemos entonces si tú te organizas y ves tu lista de compras para que puedas tener todo lo que se necesita porque creo que eso esa parte sí sí nos influye mucho en no hacer las cosas tener todo a la mano y organizado ya cuando lo quieres hacer es muy fácil pero ¿estás de acuerdo que el tenerlo todo y organizado es como si tuvieras si te vas de viaje y dices bueno me voy a llevar mi kit de medicinas por si alguien se enferma por si se enferma de la gripa el antibiótico si le da dolor de estómago para el dolor ¿no? o sea como que hay personas bueno al menos mi mamá siempre lleva como un botiquín que llevas de viaje y aquí realmente es lo mismo este botiquín que te va a ayudar a cocinar es un botiquín que es medicina al mismo tiempo claro entonces no debe de faltar como cuando la gente tiene niños chiquitos que a fuerzas tenían el mertiolate el algodón el alcohol y bueno ya no sé que se utiliza en estos tiempos tienes tu cúrcuma tu cilantro tu comino tu todas las especies que quieran y todas se utilizan ¿no? sí 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 eso es como lo algo de lo más básico que hay que tener en Ayurveda y está ok eso es en cuanto a comida y la primera parte del panchakarma que decíamos la ingesta del gui entonces se hubieron cambios notorios impresionantes y hasta la fecha todavía puedes decir me siento seca y agarras y ya sabes más o menos y más que ya tomaste también el diplomado de Ayurveda y otras cosas otros estudios de Ayurveda ya sabes más sobre todo es igual lo que comentábamos ¿no? de ver el tiempo la estación en qué momento lo necesitas porque pues tampoco es de tomar por tomar ¿no? y también pues si hay alguna duda pues consultar a nuestro terapeuta y estar en en esa en ese proceso ¿no? porque pues no siempre lo hacemos correctamente yo creo que sí es muy importante la consulta también o sea un coaching que aunque de todas formas salgan anuncios de que todo esto es bueno y aunque nosotros como terapeutas también por ejemplo yo tengo una página en Matallí en Facebook que aunque pongas consejos y test yo siempre aclaro de cualquier forma y no por sí por venderme y por venderlos pero es porque si de todas formas tú no mencionas de cualquier forma consulta a tu terapeuta de confianza si le estás dando algo a tu cuerpo que en ese momento no es bueno te puede causar un desequilibrio y después ¿qué es lo que vas a decir? pues es que me hizo mal el té de jengibre que me dijiste por eso o sea si es bueno pero si traes una megagastritis cuando tú ya sabes que traes acidez o algo inconscientemente sabes que no tomas cosas que te causen acidez ¿no? o hasta la misma gente cuando te mandan la medicina dicen es que me tengo que comer algo antes para que cuando tome la pastilla no me haga daño lo mismo funciona aquí la diferencia es que nosotros nuestra medicina son las especias entonces un té de jengibre ahorita que Gaby está enferma antes de llegar aquí traía su termo con té de jengibre y limón y miel para la gripa ella ya lo sabe manejar y sabe qué tanto y a lo mejor si ya sabes que te está causando acidez o no sé vamos a suponer tú ya sabes hasta dónde hasta qué punto lo dejas pero ya sabes que ahí acaba y no es la culpa de Ayurveda que te está haciendo daño sino que ya llegó el momento en que tu cuerpo hasta ahí es y después puedes tomar otra cosa ¿no? claro entonces sí es importante tanto la consulta de un terapeuta ayurvédico Gaby está también como que en asesorías de coaching cualquier cosa pueden escribirle a ella o en la misma página y es saber qué es lo que te conviene de acuerdo a tu constitución de desequilibrio y en qué época de tu vida o en qué época te está sucediendo eso ¿no? sí sí porque si no aumentamos nuestro desequilibrio podemos llegar hasta una crisis y de esa crisis pues la enfermedad entonces sí hay que estar muy conscientes y no caer en ese exceso para mantener nuestro equilibrio y no échale la culpa a que ayurveda me hizo daño luego dicen ay no es que ese tenis sirve ¿no? y también hay que estar conscientes de que lleva todo un proceso y un tiempo porque estamos acostumbrados a que pues sí la medicina nos cura de a lo mejor un día dos días y ya nos sentimos bien pero pues simplemente está tapando ¿no? algo que está ahí y la medicina natural pues va un poco más lento pero no pues no dañamos ningún órgano es que lo que nos hace crear conciencia todavía es que cuando ya nos informamos alopáticamente curamos esa enfermada con esa medicina y en dos días a lo mejor estamos bien ¿no? y como dices tapamos algo nada más limpiamos el síntoma que está por encima y al rato nos vamos a volver a enfermar claro que para yo haberme enfermado no me enfermé de la noche a la mañana aunque luego digamos es que me dio gripa ayer estaba bien y hoy estoy mal pero a lo mejor si empezamos a indagar y vamos atrás que ha pasado otros días me vas a decir no pues sí me sentía medio casada pero no le hice caso o hasta puede ser una enfermedad de gripa y puedo decir pues es que estuve estreñida tres días de la semana pasada y ya con eso a nosotros nos va diciendo mucho de dónde puede venir una gripa aunque sea de vías respiratorias pero obviamente voy a ir barriendo desde donde ya está la crisis de la enfermedad de donde se manifestó tengo que ir limpiando poco a poco y eso pues no se arregla de la noche a la mañana cuando ayurvedicamente y tú lo sabrás para el desarrollo de una enfermedad son seis etapas para llegar a lo que ya es tener gripa o tener no sé colitis cualquier diagnóstico que nos dicen los doctores yo a nivel de ayurveda ya pasé por seis etapas de las cuales si yo voy detectando en los dos primero es mucho más fácil revertir el problema porque todavía no se está expandiendo cuando ya se expandió y pasó a diferentes partes de nuestro cuerpo y se ramificó y se estableció en un lugar es cuando obviamente pues yo tengo que empezar otra vez ese camino de regreso entonces por eso no me voy a tardar dos días hay personas que a mí tengo mucho paciente que va conmigo que es porque está bien pero quiere sentirse mejor pero de todas formas en su punto de vista de estar bien cuando ya empiezas a hacer las preguntas del diagnóstico es y vas al baño todos los días no cada vez cuando vas pues a veces un día sí un día no a veces me da diarrea y bueno eso crees que es estar bien o sea ya ni siquiera sabemos qué es estar bien o qué es estar mal al menos que ya me tumbe en la cama y casi casi tenga un brazo roto una pierna rota eso es estar mal pues no o que me esté muriendo pues tampoco eso es estar bien entonces nos hace falta conocernos y por eso bueno un terapeuta desde un coaching que te puede decir quién eres qué comer qué no comer y seguir y de todas formas para enfatizar el estar mejor a un coche tú lo llevas a final bueno porque necesita cada 15 mil kilómetros pero aparte necesita estar necesitas que el coche o sea prácticamente le pones gasolina cada vez que se le acaba no te esperas a que se quede el coche sin gasolina para cargarle gasolina no te quedas botado en la calle para que digas ay creo que no tenía gasolina que aquí sería lo que dejamos hacer luego al cuerpo hasta que te tumba y te sientes mal dices ay creo que tengo que ir al doctor sí o no le hacemos caso a los síntomas no es el tener a lo mejor a veces un dolor una dolencia o hasta a veces el dolor de cabeza no tenemos que esperar hasta que nos tire en la cama para ir no a atendernos a revisarnos entonces igual es esa conciencia que hay que hacer y tomar en cuenta para atendernos ser conscientes de nosotros mismos así es ¿qué otra cosa por ejemplo de ayurveda ha hecho a nivel de mente bueno de sueño ahorita dijiste que tomabas la leche dorada tú padecías de insomnio sí yo y tenías malos hábitos de dormir sí cuando llegué aquí a la ciudad empecé a tener problemas hasta que llegué a un punto crítico de no dormir absolutamente nada luego empecé a dormir una o dos horas y pues eso igual me creó tú llegaste a la ciudad ¿hace cuánto tiempo? casi seis años es que Gaby es de Pachuca así no así y por el trabajo pues me vine a vivir para acá y no dormías nada y no dormía porque pues el movimiento la vida es muy acelerada yo estaba acostumbrada a un ritmo muy tranquilo no había luz no había ruido y cuando llego aquí pues todo lo contrario entonces estimulación a los sentidos tuve una crisis de estrés y yo fui al doctor y me dijeron es que no tienes nada es tu mente ¿no? tú te lo creas tranquilízate ¿y te dieron pastillas o algo? me dieron para dormir pero yo decidí no tomarlos porque pues yo ya había leído que te causan adicción entonces este decidí no tomarlos y busqué empecé a buscar las cosas alternativas entonces me decían práctica yoga o pilates entonces ahí fue donde me metí más a yoga y pues fui a muchas terapias ¿no? entre los imanes las botitas la acupuntura y sí ayudan pero hasta que encontré Ayurveda me sentí identificada y dije es que esto es lo que me pasa a mí yo soy así yo soy así y de ahí fue el cambio y pues pude resolver mi problema del insomnio porque ahora ya duermo seis horas entonces ha sido una un constante cambio ¿no? de hábitos de irme a dormir temprano de comer a mis horas porque pues igual antes veía yo cómo cenaba ¿no? o cómo me afectaba a veces hasta el hacer ejercicio en la noche qué tipo de ejercicio yo hacía qué alimentos comía de noche entonces yo comía muchas cosas crudas ¿no? y decía si me la vivo en el gimnasio tantas horas ¿cómo muy saludable la dieta del gimnasio? y decía no bajo de peso no duermo pues peor ¿no? decía ¿qué es lo que me pasa si hago todo bien? dejé el refresco dejé muchas cosas y decía me estresaba yo sola entonces cuando conocí a Ayurveda y me hice el panchacarma mi vida así como que regresé a mi peso y pues sin tanto esfuerzo sin tanta sacrificio ¿no? porque yo lo veía como un sacrificio el tener que comer todos los días lo mismo lo mismo lo mismo el kichari porque no le gustaba y pues a través de ese cambio pues ya no he tenido problemas de pues de sentirme ¿no? o tener ese sobrepeso también ese estrés de tener que cumplir con ciertos alimentos ahora me veo qué es lo que como y cómo me siento ¿no? hasta mi motivación mis ganas de que ya sea el día de mañana o vivir en el presente oye y en cuanto a panchacarma ya la comida te costó trabajo y eso lo sabía pero las terapias los masajes y todo ¿qué fue tu experiencia? todo tranquilidad pasa este muy relajante la verdad es de que me ayudó muchísimo sobre todo a regular ese fuego digestivo el las terapias las terapias de los masajes pues se siente ¿no? el desbloqueo que tienes a nivel energético pues amigos esto no 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 le di un guión no le di nada para que ella hable ella lo ha vivido y como ella dijo después de la experiencia de panchacarma fue cuando me como que me involucré más tomó el diplomado de ayurveda ha tomado clases conmigo tanto de cocina y los cursos que ahorita voy a meter el gol de los cursos y pues bueno es un estilo de vida crear conciencia sigues con certificaciones de yoga porque le ha gustado tanto y terapéutico da clases de yoga y pues es un estilo ¿no? si son primas hermanas yoga y ayurveda van de la mano vivir en el presente ser consciente de tu cuerpo y todo lo que nos rodea la paz encontrar nuestra paz interior y vivir en el presente hace que sean nuestros días pues esa felicidad que buscamos y aunque tenga yo pues problemas todos los obstáculos que el día a día se nos presenta pero pues existe esta motivación de continuar y también ¿no? el dar clases de yoga y las charlas de coaching con ayurveda pues son muy gratificantes porque a veces un solo tip que le das a una persona o un consejo le cambia su vida sí totalmente cambia la vida impresionantemente que es la satisfacción de como nosotros como terapeutas y no porque nosotros hagamos el trabajo realmente ustedes son los que deciden si aceptan o no aceptan el tip ¿no? entonces sí es un cambio muy grande radical pero es un cambio que te motiva a seguir en este camino y que si a lo mejor yo insistía y mucho le decía a Gaby es que te tienes que dormir aunque sea 10 minutos antes de siempre se dormía como a la 1 de la mañana a las 12 de la noche entonces ya le explicaba el por qué se tenía que dormir antes le decía está bien si no te puedes dormir a las 10 de la noche no te duermas a las 10 pero de ese 1 de la mañana a 12 vele bajando el tiempo al tiempo al tiempo y solito tu cuerpo se va a ir reajustando y vas a querer vas a despertar antes vas a tener tiempo para hacer más cosas y no es porque tengas que hacer más cosas pero hasta ya no necesitas estar metido en la cama te sientes motivado te sientes energetizado y pues bueno Ayurveda ¿qué les puedo decir? para mí es todo en la vida sí más el hecho de saber por qué hay que dormirse temprano por qué hay que comer a ciertas horas investigar un poco más nos da también ese conocimiento para ser conscientes por qué hacemos las cosas así es y entonces pues Gaby nos tenemos que ir se pasó rapidísimo la hora rapidísimo muchísimas gracias no gracias a ti por la invitación y sobre todo por compartir cómo ha cambiado mi vida y sobre todo igual de los que me rodean ¿no? comparto los tips comparto cosas y ellos ven la diferencia no y gracias a ti de que bueno bien o mal pues si son personas son pacientes que ponen sus manos su cuerpo su todo en manos de alguien más para hacer tratamientos y más que son tratamientos fuera de como que lo normal dices bueno ¿y qué me va a pasar? ¿qué voy a hacer? y todo pero bueno muchas gracias por tu confianza gracias por haberme acompañado y yo nada más por último amigos les recuerdo que la semana que entra del 29 de enero al 2 de febrero voy a estar en la ciudad de Saltillo dando consultas taller y y terapias pueden hablar a BEMER y a partir del miércoles 7 de febrero lo que es el 7 14 21 y 28 voy a estar aquí en la escuela de Horacio Greco en Delcer en la calle de Euler 152 y los espero son 4 clases de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde para mayores informes bueno en la página de Matallí está todo o incluso aquí el teléfono 5531 0440 con Dominique ella les puede dar todos los informes del cruce yo me despido nos vemos la próxima semana muchas gracias a Planeta 2013 Matallí Ayurveda y Ayurveda de tu vida y muchas gracias Gaby nuevamente mucho gusto mucho gusto a todos que están por allá gracias namasté amasté amasté